Bien, buenas tardes amigos que por aquí nos siguen en Tribuna de Chihuahua. Bueno, estamos aquí en Ciudad de Milwaukee, Chihuahua. Estamos aquí con dos mujeres, madre e hija. Bueno, atendimos un llamado, pasaron por una situación también muy lamentable, en donde bueno, también me parece que está involucrado por aquí el señor Rodríguez. Si nos pueden comentar, señora su nombre, ¿cuál es? Belia Torres. Bien, señora. Si nos puede comentar, ¿cuál es su manifiesto? Mire, sabe que le dio a mi hijo una convulsión y cayó allí y se abrió la cabeza. Entonces yo les hablé a la crudo y vino un joven y una señorita y ahí lo hallaron tirado en un charco de sangre. Ahí junto a la puerta. Sí, ahí. Entonces, pues yo les hablé a ellos, ¿verdad? Porque él estaba en un charco de sangre ahí. Vivo, ¿verdad? Sí, vivo. Entonces, lo que hicieron fue levantarlo, pero mi hijo ya no volvió a hablar. Ya no habló. Y lo sentaron. Lo sentaron y lo limpiaron. Yo esperaba que se lo llevaran... Para que lo atendieran. A internarlo. Sí. Porque perdió mucha sangre. Pero no fue así. Nomás lo limpiaron y que no había necesidad de llevar. Entonces, mi hijo siguió convulsionándose. Ahí se me quedó a otro grado en la silla. Pero de la Cruz Roja ya no les volví a hablar porque como ya habían venido. Entonces, le volví a dar otra convulsión ahí en la cocina. Entonces, les hablamos, pero a los bomberos. Sí. Ellos se acudieron aquí. Y de aquí, de la cocina, lo pusieron en una camilla y nos lo llevamos. Fue el mismo día. Ese mismo día. La misma tarde. La misma tarde. Pero pasó algún tiempo. El joven dice que cayó. Sería como la una. De la tarde. De la tarde. Le dio un mareo o algo así porque él gritó. ¿Por qué gritó? Él gritó porque yo creo que se mareó y se cayó. Al momento de que le da el mareo, gritó, ¡ay! Y él se cayó y cuando se cayó se le estrelló la cabeza. Se abrió la cabeza. Se abrió. Bien. ¿Cuál es su nombre? Argelia Núñez. Argelia Núñez. ¿Usted es hija de la segunda? Era mi hermano el que falleció. El que falleció era su hermano. Era mi hermano. Bueno, ¿cuál fue consecuencia de algún mal servicio? Que no lo atendieron. ¿Qué fue de justicia? Pues para mí ver que sí, porque al momento de que están viendo que él no reacciona. Sí. Y no lo atiende, no lo llevan a que una persona, un médico a urgencias o qué sé yo, ¿verdad? Que lo lleven y lo atiendan. Pues yo creo que ahí es una negligencia, ¿verdad? Para mí ver. Y yo creo que las personas estarán de acuerdo con lo que yo estoy comentando y con lo que mi madre también está comentando, lo que pasamos precisamente. A consecuencia de eso, mi hermano le dio derrame cerebral y murió. Murió. A consecuencia de eso. Cuando los bomberos vinieron, lo llevamos al regional. Ahí duró internado una semana. Y luego de aquí del hospital regional, lo pasaron a Chihuahua, porque estaba en mal. Sí. Y allá duró 15 días. Lo metieron a tarea intensiva, pero no sirvió de nada. Él falleció. Él falleció. Nos comentaba, señora, en ese momento, también, por ahí, bueno, qué es lo que involucra aquí al señor Rodríguez, a Edi Rodríguez, a Edgar Rodríguez, al presidente de Cruz Roja. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Dos años. Hace dos años. El señor ya estaba ahí en Cruz Roja, ¿verdad? Lógicamente, el señor Rodríguez. Me comentaba, señora, si me equivoco, corríjame, de que cuando hablaron a la ambulancia, el señor Rodríguez supo que era su hermano y dijo que no lo atendieron. ¿Se acuerdan que, acuérdese, debe de saber cuándo los paramédicos dijeron que no se lo podían llevar? No, pues nada más levantaron datos de que vinieron al cofelo donde estaba tirado. Anteriormente, su hermano comentaba usted que tuvo por ahí un conflicto con este señor. Así es. ¿Sabe que, como mi hijo duró mucho tiempo trabajando con Raúl, el papá de él, entonces él iba a visitar? Sí. ¿Verdad? Entonces, este muchacho, pero no creo yo que mi hijo lo haya insultado, lo haya ofendido, porque él todo el tiempo son tomados pacíficos, nunca insultaban a nadie. Y lo mandó al bote, lo mandó al bote, así sufriendo su convulsión, ¿verdad? Lo mandó al bote, por nada, porque no creo que le haya hecho nada. Cerraron las puertas del taller del domicilio donde ellos están, cerraron para que no hubiera pruebas, digamoslo así. Inclusive, a lo mejor hasta los mismos trabajadores de este señor Rodríguez se han de haber dado cuenta de la prepotencia de este señor, porque a mí me lo comentó mi hermano casi llorando de que por qué él se portaba de esa manera con él, este, porque era prepotente, porque era prepotente, con él, y a lo mejor lo seguir haciendo. Creo que no tiene espíritu altruista para ayudar a la gente, yo creo que le falta mucho, le falta mucho. Lamentablemente, a mi madre la dejó sufriendo su pérdida, por no haberle atendido, quizás en su tiempo, ¿verdad?, su respectivo tiempo, por esa negligencia. De hecho, cuando él lo mandó a la cárcel, nos mandaron a hablar luego de la cárcel, precisamente por eso, para que fuéramos a recogerlo, porque él estaba mal, él estaba mal. Estaba mal de salud. De salud, estaba mal de salud. Y así lo mandó a esta señora. Así lo mandó a la cárcel. Así lo mandó. Bueno, está. Y bueno, esto, ¿qué comentario tienen ustedes? Bueno, usted por ahí escuchó ese audio, ¿usted reconoce la voz del señor? Era él. Sí. Sí, era él, era él. O sea, es él el que habla para usted. Sí, sí, sí. A su consideración. Sí, sí, lo creo, sí. ¿Usted cómo considera, bueno, los dichos de este señor que dice ahí? ¿Qué es lo que dice? Yo creo que, para empezar, eso de que, de que, cómo se expresa él para con los servidores de la Cruz Roja, eso de andar de calientes no me gustó, no me agradó mucho, porque yo digo, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está, en dónde está la, el profesionalismo? ¿Dónde está el altruismo de ayudar? Aparte de que, pues, está, está, está dando un servicio nada más a la cervecería. O sea, ¿el pueblo ya se va a quedar sin servicio de ambulancias o qué es lo que está pasando? Bueno, únicamente porque, porque él está recibiendo a cambio algún beneficio, pues, no me parece, porque yo recuerdo muy bien que al empezar este año, este, cuando fuimos a la revalidación de los vehículos, ahí se nos pidió, a cada ciudadano, a cada persona que íbamos a arreglar algunas placas, nos pidieron cierta aportación. Entonces, usted también la dio, ¿verdad? Entonces, no nos parece justo, ¿verdad? Que, aparte de que están exigiendo, porque eso es exigir, ¿verdad? Ya no se está diciendo voluntario, porque ahí se lo están poniendo ya, que lo tiene que usted que pagar, que es un impuesto, entonces, para que este señor esté queriendo dar únicamente el servicio ahí, entonces, se está tratando de que va a haber beneficios económicos para quién, para él o para quién. Ahora, bueno, nosotros, como medio de comunicación hemos tratado de que dé él su versión, ¿verdad? Pero no lo encontramos. De hecho, el señor por ahí dio una entrevista en un medio de comunicación donde manifiesta que ha sido presionado por, eh, refiriéndose, este, claramente, ¿verdad? Sin mencionar, se refiere a un servidor, ¿sí? Entonces, eh, el señor no da la cara para aclarar ese asunto. Ayer fuimos a buscarlo, fueron algunas personas más a buscarlo para que aclararan algunas situaciones. El señor simplemente no vio la cara, no contestó el teléfono. Entonces, precisamente iba a preguntarle, pues, a ver quién lo estaba molestando, ¿verdad? A ver quién lo estaba, este, presionando, como él dijo. Pero, pues, no vio la cara. Sin embargo, bueno, el señor, eh... Lastimosamente de algo se está agarrando. Lastimosamente, este, algo está, tiene muy buenas palancas, quizás, ¿verdad? Pero yo creo que no, a mi ver, como una persona altruista, un ser humano que tenga, eh, no sé, concientización, concientizarse en cuanto a valores humanos, en cuanto a tener el amor al prójimo, yo creo que no lo tiene. A nosotros nos dolió mucho el actuar de él para con mi hermano, que en paz descanse. Pero sabe que a la vez me siento orgullosa porque mi hermano fue un potente donador. Y gracias a Dios se pudo donar muchos órganos de él. Sí, sí. De eso me siento, sí, orgullosa. ¿Verdad, madre? Sí. Solo estamos esperando a ver qué, qué nos dicen en el, eh, en el, ¿cómo se le llama, mamá, en el Ministerio Público? A ver qué fue, qué parte de él agarraron para donar a la gente, para dar vida a otra gente, que yo sé que es lo que mi hermano hubiera querido. Yo sé que él hubiera querido. Pero las circunstancias, ¿verdad? Sí. Me imagino que les dejó un dolor y no hay impotencia. Así es. Como ustedes nos comentaban, que no lo hayan atendido. Así es. Así es. Por una negligencia, por no prestarle el auxilio, ¿verdad? Auxilio necesario. Porque son personas que, pues todas las personas somos iguales, ¿verdad? Pero si estamos en una posición en donde podemos ayudar a alguien, tenemos que ayudar a las personas, sobre todo si ese es nuestro trabajo. Y se supone que de ellos están ahí por vocación, ¿verdad? Exacto. Y que quede claro que, bueno, la corporación, pues es una corporación benemérita, como lo dice, ¿verdad? Y voluntaria. Y voluntaria. Hay muchas personas que están ahí porque tienen verdadera vocación. Y lo más lamentable es que este señor los esté forzando a hacerse cómplices de él cuando, pues no van a algún servicio, ¿verdad? Que realmente es muy lamentable esto. No tienen la autoridad suficiente para hacer el trabajo que deben de hacer. Porque si mi hijo lo hubieran levantado en ese momento, a lo mejor otra cosa sería. Pero no tienen la autoridad suficiente para hacer lo que tienen que hacer. No, son los mismos tiempos de antes. Mi esposo era voluntario en la Cruz Roja. Mi esposo duró muchos años prestando servicios. Él se desvelaba cuatro días a la semana y trabajaba en el día. Él estaba en las noches atendiendo a la gente a la hora que fuera. A la hora que fuera atendían los llamados. Y él trabajaba de día. Duró muchos años trabajando, bueno, sirviendo, sirviendo a la gente. Sirviendo a la gente, muchos. ¿Cuántos años estuviste usted ahí? ¿En la corona? Pues desde que estaba en Juventud hasta socorrista. ¿Usted fue socorrista, señor? Sí. ¿Cuándo fue don Raúl Iza? Sí. Bueno, este, don Raúl Iza fue una persona que, pues, ayudó mucho. No, mi respeto, mi respeto. Él no cobraba por nada y ahora usted va ahí y le cobran hasta porque lo voltea a ver. Te cobran por una curación, te cobran por un traslado, te cobran... ¿Por checarle la prisión? Por todo, te cobran y... no, no es justo. Sí, yo fui socorrista desde juventud hasta... hasta socorrista. ¿Cómo considera que se encuentra actualmente esta institución? No, es un desastre. Ahorita no te atienden, ahorita está prohibido enfermarse o sentarse aquí en miocle porque no hay Cruz Roja. No hay Cruz Roja, no. Y bueno, lo peor es que no solo no hay Cruz Roja, sino que no hay ambulancias. Entonces, ayer nos cercioramos de que, bueno, los mismos bomberos dijeron, y lo constatamos después, de que se presenta una emergencia y la ambulancia está en el centro de salud. Entonces, los bomberos tienen que ir al centro de salud por la ambulancia. Entonces, el tiempo que se pierde... No, pues mejor caer un caracito más rápido la gente hoy. Sí, como aconteció con mi vecina Anita, Anita también pasó lo mismo. Su hijo de ella, Pepe, se enfermó a la medianoche. Le hablamos nosotros porque ellos corrieron con nosotros a pedir auxilio. Hablamos a la ambulancia porque el muchachito ya iba muy mal. Ya eran las 12 de la noche cuando les embarcamos. Y cuando ellos fueron, ya estaba amaneciendo, ya eran las 7, 8 de la mañana. Pues ya a esa hora ya este muchachito y sus papás salieron corriendo a pedir auxilio más delante. ¿Cómo lo que me dijo el socorrista? Sí, y lo peor fue que un gordito, un socorrista me dijo, porque yo le dije, es que ¿para qué vienen a estas horas? Ellos ya fueron a pedir auxilio. Oiga, pues ni que fuera la esposa del presidente. O sea, me pareció una respuesta tan absurda que me dio mucho coraje. Yo se lo dije al joven que con lo que yo tenía para no volver a ayudarles. Pero pues ya les ayudamos, bueno, no voluntariamente, fue más que a fuerza, ¿verdad? Cuando vamos, vuelvo a reiterar lo mismo, ¿verdad? Con los muebles, con los automóviles, ahí nos quitan automáticamente. Lo que yo le comenté a esa persona, socorrista, se le dije, mira, le dije, yo trabajé en la curroja, le dije, yo dormía vestido, con zapatos, con pantalón, todo. Un traslado, una emergencia de aquí, de la curroja, está aquí en la, ¿cómo se llama aquí? En el barrio nuevo. En el santuario. Para aquella la vía, yo en tres minutos ya estaba ahí. Póngale 5. No, no, 4 o 5 horas. Sí, pues ahí a 100 metros se ocurrió, no sé si ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? Sí, o sea, mira mañana, mira la otra. Es amiga de nosotros, falsista. ¿Es mentirosa la señora? No. ¿Usted la conoce por mentirosa? No, no, no. ¿Usted cree que la señora esté mintiendo? No, no, para nada. Porque bueno, el señor Rodríguez, el presidente de Cruz Roja, dijo que eran mentiras. No, no, no. De los deudos, oiga, es una falta de respeto tremenda. Porque ellos todavía con su dolor de ella, yo le digo pancha, se llama Francisca ella, mi amiga. Ella con su dolor de ver a su madre estar sufriendo, que se sintió impotente ella, se sintió con una impotencia de no poder hacer algo por ella. Es una persona muy, muy humilde. Y muy humilde esa parte. Muy escasos recursos. Sí, así es. Que son las personas que mucho más lo necesitan, ¿verdad? Así es. Ahorita que comentaba usted, de la esposa del presidente, yo desconozco si tenga esposa el señor, pero pues tienen medios, ¿verdad? Para moverse más. Sí, es más, ellos tienen la manera. O sea, así como que para decirle que pues la ambulancia está solamente para personas influyentes, pues ella es algo muy tremendo, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Ustedes personalmente conocen a este señor, a señor Rodríguez? Sí. Porque aquí, digo, en Mioqui, pues es un pueblo chico, ¿verdad? Todo el mundo se conoce. Como persona, ¿cómo lo catalogan ustedes? De hecho, cuando yo a mi hermano a la cárcel, en aquel tiempo fuimos a buscarlo, a ver por qué había hecho tal cosa. Sí. A ver por qué, que nos diera a nosotros la cara, a ver por qué. Pero por ninguna parte lo encontramos. No lo encontramos, no dio la cara. No dio la cara. No dio la cara. No. No. Yo pienso que si él tiene un poquitito de conciencia, si él tiene un poco de conciencia, yo creo que se ha de acordar de los hechos de los que acontecieron en ese momento. Yo creo. Si no, Dios que lo bendiga. Dios que lo ayude. ¿Usted, señor, sí lo conoce a este señor? Sí, sí, de chavo. Sí. ¿Qué nos puede decir de este señor? Pues yo digo que usted está hablando mal, oiga, porque yo conozco todo ese rollo de la corroja y ahorita no están actuando bien. No están actuando bien, este. Antes era una cosa diferente, ahora, ahora, si me hace una exageración, que por todas ustedes cobran, pues están cobrando y no están prestando servicio como debe ser. No, no sé, no, de hecho, que cambien de gente, que cambien de directivos y va a ver que todo va a cambiar. Sí, porque, este, aquí el asunto, el señor Rodríguez quiere perversar las cosas. Aquí el problema no es Corroja, el problema es él, ¿verdad? El problema es el señor Rodríguez. Pues de hecho, ya estoy viendo unos comentarios, ¿no?, de que ofendió a los socorristas o algo así. Sí, ahí está, este, ahí está un audio, este. Tú leíste, nada más no escuchaste el audio. Sí, señor, tú leyendo. Sí. Está un audio, si quieren escucharlo, aquí se los pongo, para que lo escuchen, ¿verdad? La señora no sé si lo ha escuchado, pero... Mi madre no. Aquí está ese audio. De hecho, yo creo que fue un error desde un principio haberlo puesto sin haber tenido ni siquiera una capacitación para entrar a la protección civil. Creo que no tuvo... No sé. Yo creo que para ser un doctor hay que estudiar, hay que... Hay que, este... Para cualquier cosa. Para cualquier cosa, tienes que capacitarte. Hasta para ser reportero, ¿verdad? Hasta para ser reportero tienes que estar capacitado. Entonces, la cosa no es por ahí. Y lo pusieron, pues, porque lo impusieron. Porque lo impusieron. No porque estuviera capacitado. No porque fuera una persona capacitada. Así es. Desconozco yo quién será su... Ahora sí que es su padrino, ¿verdad? Como se dice. Ajá. Pero... Pues al señor, sí, como usted lo dice. Claramente se ve que lo... Y está protegido. Que lo impusieron ahí. Y está protegido. Y que... ¿Usted está en un video, no? ¿Cuándo lo bombaron, no? Aquí está, mire. Aquí está. El personal que está trabajando en Genecay y en Vidriera o en Croxa o acueductos, como lo quieran llamar. Queda completamente y estrictamente prohibido que saquen las unidades de ahí a cubrir servicios en la ciudad. O en carretera o donde sea, ¿sí? Yo estoy teniendo problemas con los ingenieros que contratan el servicio de Cruz Roja. O sea, supone que están pagando la guardia a Croxa las 24 horas, para que esté las 24 horas ahí. Y ahorita me salen con que se están saliendo los señores a hacer servicios por fuera. No lo voy a permitir. Vamos a perder el contrato y la entrada económica y su trabajo lo van a perder también. Por andarse calientes. Entonces, vale más que se corten su pedo, ahorita les digo. Y acaten las órdenes que se les dan. En caso de que vuelvan a hacer caso omiso a mis indicaciones, se les va a dar recesión de contrato a la persona que sea sin excepción. Así que ni de Genecay ni de Croxa. Ni de Acueducto se me van a salir de ahí en las 24 horas. Van a cumplir su turno de 12 horas como les corresponde. Van a los turnos correspondientes sin salirse de ahí. Están únicas y exclusivamente para atender el servicio de las compañías que se les contrató. ¿Sí? Lo que pase acá afuera, déjenlo nosotros. Así que por favor, quiero que me contesten enterado. Así como contestan otras pendejadas, quiero que contesten esta. Bueno, pues ahí lo acaban de escuchar. Qué explícito. Y mientras que la gente acá no muera, acá afuera. No, porque están pagando. Así las cosas. Tanto tienes, tanto vales. No sé si tengan algún otro comentario que agregar ya para finalizar. Simplemente con su manera de expresarse. No debe tener ese impuesto. Con su manera de expresarse. ¿Por qué se expresa así tan pego? ¿Usted no es una persona que esté educada? ¿Por qué creen ustedes que siga a este señor en este cargo? Porque alguien nos está apoyando. Seguramente el presidente municipal. Seguramente. Porque con esa manera de expresarse, no tiene por qué estar ahí. Que pongan una persona que en realidad sea apta para... ¿Qué le dice usted al presidente, señora? ¿Yo? Sí, al presidente. Pues que reconozca, que vea ese audio para que reconozca qué persona es. O estaba borracho y si su manera de ser, esa es, pues pobre. Bien. No sé si tengan ustedes algún otro comentario, alguna observación. Bueno, en este caso, el presidente municipal es el que pone a los funcionarios. Al principio, precisamente el día de las elecciones, cuando ya había obtenido el triunfo según el PREP. Le cuestionamos si los ciudadanos neokenses tendrían, pues, la posibilidad de recomendar o de, pues... Ahora sí que reprobar a algún mal funcionario, el señor dijo que sí, que claro, que iba a ser un gobierno ciudadano. Entonces, pues... Ahí está fallando. Aquí vemos, hemos visto ciudadanos, ¿verdad?, que no están de acuerdo con el desempeño de este señor. Realmente, yo no lo conozco al señor, nunca he hablado con él, ni siquiera, solamente lo he entrevistado como dos o tres veces. Entonces, cuando les dieron la... cuando estuvo ahí con Meni, que Meni quedó y que les iban a dar la camioneta, la que traía el profesor Salvador García. Luego lo vi cuando se los entregaron, posteriormente lo vi... ahora que hubo un problema aquí con la gasera. Aquí en... hubo un problema ahí a 20 metros también y hubo problemas, se manifestaron, pues, incluso los vecinos, ¿verdad? Porque, pues, se quejaron de la respuesta y de la manera en como se manejó la emergencia. Entonces, pues, ahí está... ahí está el manifiesto de estas personas. Aquí, les repito, de Neokichihuahua, la señora aquí presente perdió a su hijo hace dos años debido a una negligencia médica. Nos comentaba que el hijo de ella sufrió una convulsión ahí junto a la puerta, vinieron paramédicos y solamente lo sentaron y no lo trasladaron. Nada más eso sí. Ese es el motivo por el que nos hablaron, que querían manifestar ustedes su... Nuestro sentir. Nuestro sentir, ¿verdad? Así es. Muy bien, bueno, pues, les agradezco el tiempo y, no sé, ¿algún otra cosa que quieras comentar? Ah, fuera de eso. Andan pavimentando las calles. Nos pavimentaron la... Esta, Manuel Oquinaga. Sí. Puros hoyos. No sé, el ingeniero de esa constructora, hasta con un cordoncito, pueden sacar nivel. Pues aquí no lo hicieron. Son puros hoyos, por donde quieran. Pero si nos cobran, nos están cobrando dinero. Aquí me salió a mí por 4.192 pesos. Y ya está... Pero está muy mal hecho ese trabajo. Muy mal hecho. Eso es en esta administración. Y eso, en esta administración. Y eso, quiero que venga el presidente y se desengañe él por su propia vista. Cuando llueve, donde haya charcos, donde haya hoyos, para que venga. Si quieren hacer una cosa, pues, háganla bien. Háganla bien. Nos van a cobrar, todos. Exactamente. Bueno, pues, muchas gracias. Ándale. Gracias a usted. Gracias. Gracias.